¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería, simplemente dije que me gustabas Ah, pero no importa, la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Me engañé y te creí arrepentida, con tu orgullo batido en pedazos Pero todo, todo fue mentira, la venganza te atrapó a mi brazo Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego aunque me gustas Pero no te quiero, dos cosas, que no me desconfundí El deseo no es amor, sincero Yo fingí, igual que tú, tenés compasión Pero no fue el calor, ni encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego aunque me gustas Pero no te quiero, dos cosas, que no puedes confundir El deseo no es amor, sincero Yo fingí, igual que tú, tenés compasión 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 Pero no te quiero, dos cosas, que no me desconfundí El deseo no es amor, sincero